Buenas tardes, estamos aquí en Buenavista Quindío con Gabriel, Alejandro y Fénix Parapente. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, y vamos a ir estando en un ciclito chévere. ¿Cómo se siente Gabriel? Muy bien, muy bien. Excelente. Y es a la cuenta de tres. Confianza Gabriel, ok? Solamente muevan los pesitos y dejen a ayudar de ellos. Uno, dos, tres. Vamos a Gabriel, vamos. Vamos a parquearle, a ver si aquí no sigue. Tiene que va bien, mano. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Gabriel, sí, se encuentra, se encuentra, se encuentra, se encuentra, se encuentra. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gabriel, ya estamos en vuelo. ¿Cómo se siente? Muy bien. Ya pues, hasta la mañana. Mira, saluda a la cámara, Gabriel. Saluda más allá a la familia. Saluda a toda mi familia. Muy bien, Gabriel. Saluda mucho, eh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jajajajajaja. Jajaaja. Jajaaja. porque todos los movimientos que vamos a experimentar son normales, ok? Manejito Manejito ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí te va a estar todo grave! ¡Nos descubrimos de esta toma! ¡Chao, Gabriel! ¡Desfíase! ¡Muy bien!